¿Qué tal? Es un placer que nos permita adelantar a sus hogares a través de este espacio de Minuto Pilares. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Gonzalo. Quiero invitarles a ver el siguiente video, donde integrantes del equipo de Pilares Abasolo nos comparten sus experiencias. Nos muestran algunas de las actividades de las que han venido realizando en los últimos días. En fin, nos platican de lo que les gusta. Acompáñenme. Vamos. ¡Gracias! 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 Esto es, por ejemplo, nos ayuda con la memoria, con la ubicación espacial, con la paciencia incluso. Y aparte de eso, pues es una buena forma de entretener y agilizar nuestra mente. ¿Ok? Les voy a enseñar un poquito de cómo se arma este pequeño jueguito llamado Cubo Rubric, del cual si lo practican van a tener unos buenos resultados. Es divertido. Inténtenlo. Mi casa era amplia, con un inmenso patio, una hilera de macetones llenos de diferentes flores que le gustaban a mi abuela. Mi abuela me cuidaba gran parte del día. Yo la sentía tan acogedora como el aroma de esas flores que cultivaba con tanto amor. Sus palabras dulces, tiernas, sus cariños que me hacen falta hoy. La cocina era su lugar predilecto. Ahí ejercía una magia con los olores a pan recién horneado. Las galletas de avena, los pasteles de cumpleaños que hacía para celebrar cada año mi existencia, con su hermosa sonrisa que llenaba de júbilo mi corazón de ocho años. Yo soy pedagoga de formación y profesora de lenguas extranjeras de inglés y francés. Si tú siempre has querido aprender a entablar una conversación en inglés y divertirte, yo te espero en el curso de vocabulario básico de inglés. O si tú siempre has querido hablar el idioma del amor, esta es tu oportunidad. Me he dedicado a cuidar algunas plantas en casa. Entre las plantas que tengo en casa son algunos helechos, entre el que destaca el nido, nido de ave. También tengo algunas plantas aromáticas, como lo es la lavanda y el vaporrú, que algunas veces ocupo cuando estoy enferma de vías respiratorias. Estas son algunas de las pequeñas plantas que tengo en casa. También tengo una fresa. Algunas orquídeas, como es la orquídea zapatito. Y porque al tener plantas en casa, también necesitas hacer una composta. Esta es una lombricomposta. También algunas de las actividades que he estado haciendo es leer. Entre ellos destaca el libro La ginecología natural. La primera llamada que recibí fue de una mamá preocupada por los contenidos académicos. Quiero decirles a todas las mamás, papás y cuidadores, que están preocupados por los contenidos académicos, que jueguen con sus hijos. No olviden jugar. Saquen esos juegos de mesa que tienen guardados y no los han sacado todavía. De su memoria, rescaten aquellos juegos que jugaban cuando eran niños o inventen juegos nuevos. Apaguen el celular por un momento y solo dedíquense a jugar con ellos. Podríamos analizar cada juego uno por uno y decir qué es lo que desarrolla con cada uno. Pero lo que realmente importa es que cuando ustedes juegan con sus hijos, ellos se sentirán amados y que son lo más importante para ustedes. Desde este tiempo me he dedicado a hacer algunas infografías con temas que me parece muy importante hablemos. Y son las siguientes. Ya hablo sobre la diferencia entre VIH y SIDA, a qué se refiere la expresión indetectable igual intransmisible, el significado de cada una de las letras dentro de la nomenclatura LGBTTTIQA, que son temas muy importantes que se deben hablar, reflexionar y sobre todo difundir. Escuchaba en un minuto Pilares que el café ayuda a aliviar el mal del puerco. Esto es cierto. La pesadez que se provoca después de ingerir alimentos puede ser aliviada tomando una taza de café, pues la cafeína ayuda a despejar la mente y hace que sentir más activo. Pero, ¿sabes qué más puedes hacer cuando tomas una taza de café? México es uno de los cinco países de mayor biodiversidad en el mundo. Tenemos asociado a nuestro país el 20% de toda la diversidad mundial en plantas y animales. De este 20%, en los cafetales mexicanos existe casi una quinta parte conservada en ellos, viviendo asociados a la sombra del café. Entonces, cuando tú tomas una taza de café, ayudas a que los productores de café sigan produciendo y así conservando el medio ambiente. Ahora sabes, el café no solo te quita el mar del puerco, también protege el medio ambiente. ¿Por qué el ajedrez? Pues el ajedrez tiene muchos beneficios para quienes lo practican de manera habitual. Por ejemplo, Poner en práctica el ejercicio del análisis y la síntesis. Además, Practica la empatía, la resolución de problemas y la toma de decisiones. La danza folclórica es una forma de expresión corporal, pero también es un medio para preservar nuestras costumbres y tradiciones. A continuación, les voy a presentar algunos de los vestuarios que se utilizan en las danzas folclóricas mexicanas. Nayarit Yucatán Guerrero Pinotepa Nacional Jalisco Veracruz Itzmo de Tehuantepec Pues bien, ahí está. Espero haya sido de su agrado. Pero no quiero despedirme sin antes invitarles a pensar en qué es aquello que a ustedes les gusta, qué es aquello que les hace felices. Estoy seguro que muchas de esas cosas las pueden hacer a partir de hoy en su casa. Así que adelante con ello. No esperen más. El equipo de Pilares Abasolo les desea sigan estando bien. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.